La Secretaría de Turismo y Autoridades Municipales presentaron el VIII Festival Cultural de Mazatecóxco, que se realizará del 22 de septiembre al 1 de octubre, donde se promoverán diferentes actividades artísticas y culturales junto a ocho estados de la República, informó el presidente municipal José Esteban Cortés Torres. El propósito de nuestra feria es dar a conocer a través de la cultura las tradiciones y las raíces, no sólo de Mazatecóxco, sino a través de un festival que es el VIII Festival Cultural, que se realiza año con año. Iniciamos el día 22 de septiembre para concluir el día 1 de octubre. Contaremos con el Estado de Puebla, el Estado de Tabasco, Veracruz, Oaxaca, la Ciudad de México, Jalisco, Hidalgo. Estarán con nosotros dándonos a conocer sus diferentes expresiones culturales y dancísticas. El municipio se distingue por sus músicos, por ello tendrán como invitados especiales a mariachis, además del tradicional baile de feria, una carrera de ciclistas de montaña, una expoventa y la feria gastronómica. El alcalde señaló que la seguridad de la ciudadanía que asista a esta fiesta está garantizada, ya que trabajarán en conjunto con los municipios circunvecinos. Por su parte, la directora de turismo municipal, María de los Ángeles Sánchez Cortés, dijo que buscan resaltar el patrimonio con el que cuenta el municipio. Ojalá pueda llegar esta información a todos los lugares, a todos los rincones, no solamente a nivel estatal, sino a toda la república, y por qué no, si se puede internacionalmente. Queremos dar a conocer nuestro patrimonio cultural de Mazatecóxco, que nos conozcan, tenemos una gran riqueza artística y cultural, y bueno, pues los esperamos con los brazos abiertos. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.